El favorito de salvo ahora mismo Se abre el telón y aparece un pitufo haciendo un caldo ¿Como se llama la pelicula? Verano Verano Azul Hey Whatsapp, estamos de nuevo en la casa En la casa En la casa En casa Osea fijaos lo que tenemos por aqui el tito John Cena Y cuando crees que esta el tito John Cena tenemos tambien al tito Duniul Escuchame Daniel Escuchad estas poniendo toda la casa perdida Tarifa, tarifa Espera Necesito que me riegues ahora mismito El arbol de mi cuarto Con la tia Merely Régalo un poquito yo se que te gusta Ahí esta un poquito Dale por abajo Esta entrenado para esto Esta entrenado Ahi esta el tio A tia Merely siempre un besito Vale regamos la planta de De Y yo cisco Ven y cisco Después de las coñitas del dia Del inicio Tengo que decir algo Y es que Así que si hago este video Porque basicamente os voy a enseñar El informe del medico despues y todo Para que veais que parece coña Porque es lo típico que te lo dice Y parece coña Pero no es coña Es surrealista Y basicamente Quiero seguir subiendo video dia si dia no Y ahora mismo la movilidad mia La tengo un poco La tengo un poco rota Asi que os voy a explicar la historia De como me operaron el culo por sorpresa Todo empezo hace 4 o 5 dias Cuando nos mudamos a esta casa Que por cierto ya estamos aqui Todos los integrantes No tío No tío Tío te lo has catao tío Tío Todo empezo hace 5 o 4 dias Cuando nos mudamos Ahora si que si a esta casa Y tan difícil de olvidar el nuevo integrante ¿Cuantaba un integrante para llegar? El séptimo integrante Yo era un pulto que había salido del culo viniendo Alguien Me lo toma un poco a broma todo esto Pero... Realmente de broma tiene un poco Porque ayer Llegué a la casa Y no me encoño que... No voy a sentarse Iba por allá Iba por allá Estuve... No sabía si lloré o no Pero estuve muy cerca Y os voy a contar la historia ¿vale? Osea Como he dicho antes Hace 4 o 5 dias que nos mudamos Y venimos aqui Logan y yo En su coche Y le dije que me dolió un poco el culo y tal Pero basicamente Pensaba que era del camino Porque desde Málaga son 6 horas Siete casi Si Se me habrá sentado Y dije va bueno Habrá sido del camino Se me habrá cocido un poco el culo siempre gente Y me dolerá Entonces me salió un pequeño bulto Que apenas se podía ver Voy a darte confesión Y es que cuando vi a salvo de entrar por la puerta Dije tío Parece que has venido de que abordar Porque venías de que abordar No, pero eso Pensaba que era del camino y tal Entonces ni me preocupé Ni me preocupe nada Incluso Pues eso Venimos en el coche Y digo Este era del coche Te acordé que lo dije En plan Me da el cuerpo Parece que falle Incluso fue ella Como te operaba Al día siguiente Fuimos a comprar los madres para la casa y tal Y era un día un poco largo Y ya la verdad Que se me empezó a estragar Lo que viene siendo el orto Cogí y le dice al señor Víctor Si podía llevarme en su buen coche A la farmacia Más cercana A comprarme una crema Y para el culo Para la edificación No para los séptimos integrantes Llegó a un punto también Que ya empezaba con el de sentarse Cuando iba andando Claro O sea Estaba andando Y yo era como Tío Como un rojo Me estoy durmiando muchísimo Entonces me compré la crema de la farmacia Y dije Vale Creo que eso en unos cuantos días se me quita Vale Y eso Pasaron un par de días Y me seguía doliendo Y ayer por la risa simplemente No por nada Sino por la risa Por los jajas Porque teníamos que salir de la casa Vale Entonces dije Ostia Logan Vamos a pasar por urgencia Y que me manden una crema buena o algo Tío Que estoy muy rayado Entonces fuimos Logan Shooter Yo El punto de ninguno En el coche de Logan Y tu vas con el objetivo de que te mandase una crema O sea El objetivo de ese coche era volvernos con una crema 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 Tranquiliza para yo echar a ver que se me quitaron unos días Y poder seguir dinamizando la casa y quitaron cada día Exacto Vale Pero Y ahora vamos a tomar esto en serio porque lo estoy contando de risas y tal Pero Tan urbido Tal como fue el no va en broma Que ayer probablemente fue uno de los peores días por no decir peor día de vida O sea cuando el shooter me vio a la cara Me faltó No sé Es que no Lo explicamos por fin Después de un par de horas nos llaman Y entramos Shooter y yo porque solo podía entrar un acompañante Y mi buen hermano Shoot dijo Vamos a Vamos a entrar Y entonces entramos Y había una chica súper maja O sea Era muy maja Nos preguntó que hacíamos en Madrid Tal no sé qué Nos acabamos de mudar Incluso Le dijimos que éramos youtubers Un buen rollo increíble Y me dijo que me pasaba esto lo otro Me tuve que bajar los pantalones Me inspeciaron un poquito la verdad Fue un poco da Fue un poco da Lo que dijo la señorita Muy importante Es precalco lo de caso Nunca en este hospital Hemos tenido que operar un caja como el tuyo Nunca Que siempre Un delito va a entrar Y ya Que aún así ya me perturbe Me perturbe porque era algo Que yo como era un poquito Lo pasaba Un poco Echábamos de risa De quíxica y caja Entonces llamó a otra doctora Que era la que O sea la que mandaba para asistirlo La que revisaba de verdad La que llegó y dijo Aquí mando yo Efectivamente Llega Me mira A ver no hizo eso lo que realmente Llegó Me miró Y tal cual me miró Me miró a la cara y me dijo Ay cabrón Ay que rajar Y a mí me dijo Tú fuera Pero tal cual O sea Fue así Entonces Yo voy a encontrar una cosa Tengo miedo absoluto y pánico a las agujas Yo también Me da mucho miedo Me da más miedo literalmente Que me ponga la anestesia que me pierde Efectivamente Y me tuvieron que poner Eso fue todo seguido Me tuvieron que poner anestesia ¿Vale? Vale Aquí viene lo bonito Viene lo bonito Cuando de repente me encuentro yo en Madrid Una ciudad nueva Solo Con el culo abierto En un quirófano Con el culo abierto Con un mantel Con un hueco así Con el que sobresalía Únicamente Solo un pinchazo Solo un pinchazo Me pincharon ¿Dónde? ¿Dónde? Quiero ver sitio exacto Me pincharían por aquí más o menos ¡Diooo! Me dolió a muerte O sea La anestesia Para la gente que se ha operado O sea A mí personalmente Me dolió muchísimo Grité Pero bueno Vale Dije Solo era uno Pero cuando pareció solo era uno Se me engañó Y se me dijo No, no, solo un par Y ya dije yo Ay Bueno vengo Otro mal no pasa nada Me pincharon el segundo Y ahí ya De verdad que estaba sufriendo Y con las lágrimas saltadas Y encima le dije Avísame porque me dan miedo las agujas Pero claro Me dijo No porque entonces se puede partir Si Se aprieta el culo Se aprieta el culo Entonces Cuando llevaba dos Y estaba casi llorando Me dice No, no porque es que Cuando parece que hay dos Hay una tercera Y me pincharon cuatro veces Al final Cuatro veces De repente Me vi yo Con el culo anestesiado Tumbado en una camilla En una ciudad que no era la mía Shooter fuera Y entra urgencias Una mujer que se había roto La mano No se lo que le había pasado Y gritando No, yo estaba fuera Se había roto Dos o tres dedos Lo venía a un tallo de miedo Y la pava Gritando a muerte Supertúrbida a nosotros Y imaginaos Yo en una camilla Escuchando gritos fuera Con mis amigos fuera Con el culo anestesiado Y de repente Abre la puerta Muy bien el virus Abre la puerta La doctora Y la veo Con las cositas de operar y tal Y veo una especie de mini cutter Y ya sabía que nada Iba a ir bien en ese mismo momento Y le dije ¿Me va a doler? Y me dijo No ¿Mintió? Sí porque me dolió Me cortaron Me dolió a muerte Me empezó como A fritar para dentro O sea Me cortó totalmente Tenía como el muerto Lo cortó entero Me perturbó a muerte Aquello fue De verdad De lo peor Y me quedé O sea que me dolía De verdad Casi llorando Me empezaron a echar líquido Que si betadine Que si no sé qué Sinceramente No sé si tengo ahora mismo Un punto en el culo Porque es que Me da miedo mirarlo Mi mayor miedo ahora mismo Es ir al baño O sea No quiero ni mirarme Y cuando pasó eso No es brome Que yo estaba Pálido Casi llorando Mareado de la anestesia Entró Mira yo entré O sea mucho ojo Abrí la pulmoneta Y había salvo Con los ojos Superojos así Y le hablé Y estaba en shock O sea yo me quedé Superojo Lo primero que dijo En el grupo fue Leiré Lo primero que dijo Te miro la operación Y te salvo Me ha operado Ha sido lo más oscuro Y tengo ganas de llorar Ya está Tal cual Pero cuando Mucha gente cree Que ahí acaba ya La coñita Esa misma noche Había quedado Con una chica Y le tuve que contar Toda la coñita la historia Porque claro Yo apenas puedo moverme Y le tuve que contar Todo La chavala pensaba Que era una broma Luego estaba hablando Con ella Al final Lógicamente Es que le enseñé El informe de médico Así que Esto es mi vida O sea Su realismo puro Un día de repente Vamos a enseñar El informe Es para enseñar El informe médico Pero eso Un día estoy yo Sacando una canción En YouTube Y al día siguiente Me están operando El culo Por sorpresa ¿Qué le decías tú? ¿Y esta semana? Bueno Lo voy a hacer más relax Más relax Avisamos de eso En cuanto se se cierre Y esté todo operativo Yo cuando esté reto Voy saltando Gritando Haciendo cualquier cosa Así que Venid para que os enseñe El informe médico Porque para que veáis Que no es coña Aquí tenéis el informe médico Para que veáis Que no es coña El hospital universitario Infantasofía Que lo conocereis mucho De Madrid y tal Y quiero que leas La enfermedad actual Enano Chico de 18 años Chico de 18 años Que acude por dolor En el ano A sentarse Y a hacer deposición De cuatro días Es verdad Refiere que En la farmacia Le han dado Ruscurs Ruscurs Y te lleva tres días Con la misma Sin mejoría Se realiza apertura De la morroide Previa anestesia Mepi Al 2% Con la apertura En fin Los que sacan De medicina Pues tendréis Algo más de idea Pero básicamente eso Ayer Me operaron Por sorpresa Del culo Así que eso Al principio Me daba vergüenza Esta historia Lógicamente Pero quería grabarlo Por lo surrealista Que ha sido Y también Porque esta semana Va a haber menos vídeos Lógicamente Y voy a poder moverme Mucho menos Y nada Básicamente Si podéis dejar un like Lo agradecería muchísimo Mi culo de verdad Que os lo voy a agradecer Y si os suscribís Pues mucho más Os dejo un vídeo por aquí Otro por allí Y nos vemos en la próxima Chavales Adiós